Gracias, señor Pérez Bueno. Buenos días, muchas gracias, presidenta, miembros de la mesa, portavoces, señorías, letrado y personal al servicio de la Cámara. Como bien saben, la legislación reguladora de la iniciativa legislativa popular exige que los promotores de las mismas sean personas físicas, ciudadanos, ciudadanas, y a ese título comparezco como una de las tres personas promotoras de esta concreta iniciativa legislativa popular. Pero el verdadero impulsor de esta iniciativa ha sido el movimiento social de la discapacidad articulado en torno al CERMI, lo que podemos llamar la discapacidad organizada. CERMI es la expresión de la sociedad civil articulada en torno a la discapacidad, las personas y sus familias, más de cuatro millones de personas con discapacidad en España, 12 millones si se cuentan a sus familias, porque es absolutamente una estructura totalmente imbricada, las personas y el entorno familiar, y en uno de cada cinco hogares hay una situación de discapacidad y creciendo. CERMI expresa esa sociedad civil articulada para la incidencia, la interlocución y la negociación política, para que la discapacidad esté en la agenda pública, en términos favorables de derechos, de inclusión y de bienestar para este grupo social que históricamente ha estado en zonas periféricas en cuanto al ejercicio real y efectivo de sus derechos. Señorías, esta es la tercera vez que comparezco ante esta comisión a lo largo de los cinco años de vida que tiene esta iniciativa legislativa popular. Cinco años de demora por la inestabilidad política institucional que ha generado, no puedo ocultarles, frustración y desafección. Esperemos que esta tercera vez vaya la vencida y sea la definitiva en que esta iniciativa legislativa popular se conozca, se tome en consideración, se debata y pueda ser legislación positiva a la vuelta de unos meses. Antes de pasar a exponer las razones y motivos por los que solicitamos encarecidamente el apoyo de todos los grupos de esta Cámara, la toma en consideración de esta proposición de ley cuando se debata en el Pleno, deseo expresar la gratitud y reconocimiento más sinceros y efusivos a los casi 740.000 ciudadanos y ciudadanas españoles mayores de 18 años en posesión de sus derechos políticos de sufragio que la suscribieron con su firma. Extiendo este agradecimiento, no podía dejar de suceder, a las organizaciones de la discapacidad, de todo el Estado, a los miles de personas voluntarias, a las personas fedatarias, a otras entidades y sectores cívicos que se han solidarizado con esta iniciativa, que se han movilizado para obtener ese resultado tan positivo de superar con creces las 500.000 firmas mínimas necesarias que exige la Constitución y la legislación de desarrollo de esta previsión constitucional. Es la primera vez en más de 40 años de vigencia de la Constitución española que llegue a este Parlamento una iniciativa legislativa popular sobre cuestiones estrictamente sociales, de servicios sociales, y hemos de congratularnos por ello. Se trata de un hito en nuestra historia reciente social, de nuestras políticas sociales y de inclusión que entendemos no puede ser ignorado ni desconsiderado. Solo por ello debería merecer el respaldo de esta Cámara a la toma en consideración de esta iniciativa legislativa popular y a su continuidad en el trámite parlamentario. Paso ahora brevemente a exponer las razones de esta ILP y los motivos para apoyarla. El movimiento de la discapacidad, el CERMI, fue actor cívico en el proceso de aprobación de la Ley 39-2006 y la creación subsiguiente del sistema de autonomía y atención a las personas en situación de dependencia. Como nuevo dispositivo de protección ante perentorias necesidades sociales no atendidas o cubiertas. Saludamos especialmente en su momento que se configurara como un derecho subjetivo, universal y exigible, pues no existía ni existe tradición de que las necesidades de tipo social, aquellas que tienen o guardan relación con los servicios sociales en nuestro país, alcancen este rango de derecho perfecto. A pesar de nuestro empeño, en los momentos de gestación de la ley y de la creación del sistema, no logramos apoyo político para que esta nueva arquitectura de protección social fuese gratuita, sin coste para la persona usuaria y transigimos con el llamado copago, participación en el coste de las prestaciones y servicios, como mal, menor y necesario para el lanzamiento y puesta en marcha del sistema, siempre que se regulara reglamentariamente en unas condiciones aceptables. Casi 15 años después de la aprobación de la ley y de la creación del sistema, hemos comprobado con tristeza que el conocido coloquialmente como copago ha sido uno de los elementos más negativos, paralizantes y perturbadores, así al menos lo percibimos las personas usuarias del sistema y sus familias y sus organizaciones cívicas, para el despliegue de la ley y que haya llevado a la sensación generalizada de cierto fracaso del sistema y de decepción creciente. ¿Por qué un copago exacerbado sin regulación estatal? Llamo la atención, señorías, a que no hay ninguna normativa estatal sobre copago, desatendiendo lo que dice el propio texto legal, la ley 39-2006, que habla de desarrollo reglamentario, sino un mero acuerdo sin valor como norma. Este copago, a nuestro juicio, no asegura el ejercicio y garantía del derecho, sino que aboca y obliga a la compra del derecho en muchas ocasiones. Al no poder hacer frente al mismo, expulsa a las personas pretendidamente beneficiarias del apoyo de los servicios sociales. Castiga a aquellas personas, en este caso con discapacidad, que generan ingresos propios a través de la actividad laboral, de la activación, de la participación y del empoderamiento económico, pues desincentiva la autonomía económica, disuade de la activación. Cuanto más ganas, cuanto más ganes, más pagarás a través del copago. En épocas de grave crisis, invita a las administraciones, algunas, a la perversión de hacer recaer el esfuerzo de sostenimiento del sistema en las personas usuarias, no en los presupuestos públicos. Origina graves diferencias de trato entre territorios, de la gratuidad en algún caso, hasta la participación en el coste de un 90% de la prestación o el servicio, que las personas beneficiarias y sus familias experimentan como doloroso agravio. Y el copago en dependencia, irradiado y contaminado a otros servicios y prestaciones sociales, no del sistema de autonomía y atención a la dependencia, distintos que no tenían copago o no lo tenían en estas intensidades y rangos. Ante esto, la ILP del Movimiento de la Discapacidad, cuya defensa, o ante sus señorías, propone y plantea reformar la Ley 39-2006, casi 15 años después, en uno de sus aspectos más controvertidos, problemáticos y críticos, el copago confiscatorio. A nuestro juicio lo aplicamos así, ese calificativo de confiscatorio. Llevar a la propia ley, en sede legal, unos criterios básicos sobre determinación de la capacidad económica y también sobre la participación en el coste, estrictamente copago, iguales y vinculantes para todas las Administraciones. Estos criterios serían desarrollados y complementados posteriormente mediante norma estatal de rango del reglamentario que no se ha aprobado, pese a las previsiones, en este sentido, establecidas en la propia ley. Permitir que las Administraciones territoriales los mejoren, margen de ampliación del derecho con el horizonte puesto en la gratuidad del sistema. Estos criterios legales mínimos en materia de copago pasan, según la propuesta, la proposición de ley por una exención de 2,5 IPREM, en este momento sería 1.344,6 euros, para todo tipo de prestaciones y servicios del sistema, incluido el residencial, que suele ser el que más copago exige. Limitar la aportación máxima de la persona beneficiaria al 60% del precio de referencia del coste o servicio que reciba. Por tanto, preservar siempre el 40% del IPREM correspondiente como renta disponible para la persona. La persona no puede vivir para la prestación o el servicio, sino que tiene que tener otras fuentes de ingresos, otra disponibilidad económica para participar económicamente en la comunidad de pertenencia. Incluir como nuevos criterios de modulación de la capacidad de renta de la persona, y aquí pongo el énfasis, la edad o el momento de aparición de la situación de dependencia. No es lo mismo nacer con una situación de dependencia que la vas a llevar o sobrellevar a lo largo de toda tu vida, que adquirirla en los 5, 10, 15 últimos años de tu vida. Y también su prolongación en el tiempo en la vida de la persona. Esto se proyectaría tanto sobre la renta como sobre el patrimonio que conforman esa capacidad económica que se toma en cuenta para fijar el copago. Estos son en esencia, señorías, los elementos de esta proposición de ley que llega, como señalaba por tercera vez al Parlamento, sobre la firme y extensa base social y ciudadana de casi 740.000 firmas de apoyo. En este momento procesal, procedimental, solicitamos el respaldo de los grupos para su toma en consideración, para que pueda debatirse en el Congreso y en el Senado. Este apoyo ya se prestó en las dos anteriores ocasiones, a través de manifestación favorable del Pleno, con otras mayorías en estas cámaras y con distinto Gobierno. En la tramitación parlamentaria podrá ampliarse, podrá ensancharse y mejorarse, y más allá los grupos podrán perfeccionarla a través de enmiendas, pero será otro momento posterior. Ya volveremos sobre ello cuando toque, si es que toca. Ahora lo que corresponde es tomarla en consideración, y así lo pedimos, y permitir que inicie su camino legislativo, acelerado en este caso, para compensar el tiempo perdido estos últimos cinco años. Las personas que precisan de apoyos intensos para su autonomía, las personas con discapacidad y las personas mayores y sus familias, hemos estado históricamente silenciadas, opacadas, no hemos formado parte central y hemos tenido acceso fácil y fluido a la agenda política y legislativa en la posición que creemos merecer. Esta ILP es un elevar la voz de estos grupos sociales, que movilizados cívicamente, llaman la atención sobre sus necesidades y plantean constructiva y cooperativamente lo que desean, haciendo uso de los mecanismos constitucionales a su disposición, y a través de ellos plasmar y proclamar nuestras aspiraciones y anhelos. Pido, y voy concluyendo ya, señorías, a los grupos políticos que se hagan eco de esta demanda sonora, espero y deseo que no se oigan este clamor, 740.000 personas, conciudadanos, conciudadanas, esperan impacientes tras años de demora. Hemos hecho llegar a la Secretaría de la Comisión distinto material sobre la ILP para que tengan mayores elementos informativos y de juicio al que me remito. Y, finalmente, muchas gracias. Quedo a su disposición para las preguntas, aclaraciones, críticas y el contraste que sus señorías deseen plantearme. Pues muchísimas gracias. A continuación, pasamos al turno de portavoces, como les he informado.